No, es contra el que se va a enfrentar, güey. A ver, agarré dos, güey. No, es uno, nomás, a ver. Ábrelo, tengo tres, güey, es uno. A ver, ábrelo, ábrelo. El otro. John Cena. El otro. ¿Qué pedo? El otro, güey. El otro, pues. Luis. Luis. Entonces, pues tú y yo, llama ya. O sea, para no hacer todo el pinche desmadre. Eh, muy buenas a todos, guapísima, de aquí OscarLin777, el nuevo gameplay de Mundo de Minecraft. Eh, muy buenas a todos, guapísima. Eh, muy buenas a todos, guapísima. Ya. Ah, no, parate. ¿Vol? Ah, buh. Arche, el trobe. ¿Tírala de ahí? Uy, mía, cómo se matan, güey. Es que no me mentes mucho, güey. ¿Te lo mentes? Es que no me mentes mucho, güey. No, güey, nada. Uy, qué güey. Ay, chupas y pulga. ¿Ya? ¿Ya tiene? Tengo un pase para arriba. Eh, eh, eh. Eh, eh. No. Güey, qué pedo. ¿Por qué lo dejaron tan solo? ¡Ah! ¿Eres el bol? Fíjate, güey. ¿Está ligado? ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Buenas, güey! ¡Guachai, qué buen pase! Ah, no, sí, sí, claro. ¡No, sí, sí, claro! ¡Cero, cero! ¡Milio tiempo, muchachos! Ah, se emocionan. ¡Ah, pero es el llama! El llama inhalando doritos. ¿Qué tal? Muy bien. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¿Ves esto? Te amo. Si no, pues vete a la chinga. ¡Voy a impingar el Lillard! ¡No! 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 ¡Roberto! ¡Son tres contra uno! ¡Ah! ¡Ah! Y entre solo está arriba. ¡Roberto! ¡Ah! ¡Wuerco! ¡Que huerco! ¡Limpio! ¡Morrano! ¡Qué gran pase! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Qué hace! ¡Ah! ¡Está horrible! ¡Che! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Vámonos! 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 ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡A la verga! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Corre! ¡No! 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 Ah cabrón pensé que era eso Ay cabrón que se la quito Uy, se nos da ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! No, está muy fundido ¡Oh! ¡Oh! ¡69! ¡69! ¡Se acabó señores! Gracias Gracias No tiene tiempo de empatar ¿Se empata o no? Perro El portero muestra calidad Yo las quiero dentro Ah perro ¡Oh! Güey Está haciendo este campeón ¡Chetadísimo! ¡Casi no hay chetada! ¿Se nota verdad? Mira, mira ¡Súper real! ¡No mames! ¡Este está más difícil güey! ¡No, es fácil güey! ¡Cuatro minutos! ¿Estás ahí? ¡Ah, bueno! ¡El Omar no sé! ¡Gol! ¡Este era gol! ¡Un honor! ¡Un honor! ¡Un honor este! ¡Romar, dárnete! ¡Tú tienes que ver nada! ¡¿Ah! ¡Así! ¡Aaagú! ¡¡Aaagú! ¡Habal, dárnete! ¡Aaaagú! ¡Nós han perdido! ¡Ay, ay, ay! ¡Nós han perdido! ¡Nós han perdido! ¡Nós han perdido! ¡Nós han perdido! ¡Aagú! ¡Gracias!